Hola, ¿cómo estás? Te salió de Arroyce en tu canal Vivir Digital, uno de los audífonos over ear, sin duda más, hypeados probablemente en la historia del audio reciente, ha sido estos dos modelos. El que primero salió fue el modelo K361 de la marca AKG. Posteriormente salió este otro, que es una especie de actualización, eso lo vamos a averiguar en este video, el K371. Si tú hablas inglés y conoces canales que hacen revisiones de este tipo de productos, canales básicamente como odiófilos, sabes que todo el mundo los ha hypeado, que todo el mundo los alaba, que son increíblemente buenos. Y pues bueno, la verdad es que yo debí haber hecho este video desde hace mucho tiempo, nadie lo ha hecho realmente en español. La única creo que información que hay es de cuando lo mencioné en una de las ventas especiales de Amazon. Debo decirte que hay mucha gente que dice que está como dividida la opinión, más bien. Muchos piensan que el K361 es mejor que el K371 y esa es la mitad de la gente. Y la otra mitad dice que el K371 es mejor que el K361. Te voy a dejar las ligas abajo en la caja de descripción de dónde poderlos conseguir. Yo los conseguí en Amazon, Estados Unidos, Amazon México. Es cuestión de estarlos cazando como una oferta. Mira, estos circularon los K361 cuando salieron, costaban más o menos 100 dólares, ok. El tipo de cambio en México está variando mucho, pero bueno, para este momento serían alrededor de los 1,650 pesos, ok. Y estos otros tienen un precio de alrededor de los 110, pero estoy hablando ya de hace 3 años, si no mal recuerdo. Han subido un poco de precio. Estos, los 361, normalmente los de poder conseguir por ahí de los 120 dólares regularmente. Y los 371 por ahí de los 140, 150 dólares. Llegan a tener promociones, entonces hay que estarlos como cazando. Pero bueno, vamos a hacer el unboxing de los dos y vamos a ver realmente en este video cuál es el que más vale la pena. Quiero que veas la caja, viene completamente sellada, ok, que es importante. ¿Qué estás segura si cuando lo compras? Pues bueno, vengan este, pues sean originales, ¿no? Porque yo sé que de este tipo de auriculares sí ha habido copias, ok. Entonces, las ligas que te dejo son de los lugares que seguro sí son originales. Y lo verifiqué para poder darte la información en este video. Pues bueno, vamos a empezar, ¿qué te parece? Por los primeros, por los 361 y ya nos pasamos hacia estos. Ok, pues con nuestro cuchillo afiladito vamos a romper este sello. Este otro. Y aquí vienen otros dos. Y me parece que ya son todos. Vamos a ver cuál es la experiencia del unboxing. Ok, aquí nos da información que dice por más de 37KG fabricado, ya sabes, ¿no? Bueno, aquí viene la bolsa con los auriculares. Aquí viene un adaptador de 6.35 milímetros a 3.5 milímetros y tiene cuerda. Ahora, estos auriculares, sí, efectivamente son de la marca KG, que lo podrías reconocer como una marca para monitoreo. Este tipo de auriculares precisamente te permiten tener una experiencia de escucha de audio muy buena. ¿Qué es lo que viene aquí en este papelito? El manual de cómo utilizarlos. Algo que sí es interesante es que, y ahorita lo vas a ver, es que estos auriculares se doblan. Son como portátiles. Viene aquí otro papelito que es como control de calidad. Esta bolsa. Para que vuelves aquí estos auriculares. Este se siente como si fuera una especie como de papel. De hecho, mira bien el ruido. Y fue rodada con una especie como de tela por dentro. Y aquí tienes el cable. La bolsita, pues digo, te sirve para proteger los que no se empolven. Ah, mira, vienen dos cables. Ok, el primero. Esto es de 3 metros seguramente. Ok, esta es la entrada. Esta es la punta que se puede atornillar. Que se quede de esta forma. Y la otra es la entrada hacia el auricular. Que se ve que también tiene una especie como de brocho de seguro para insertarse dentro de los auriculares. Y el otro cable es un cable, pues básicamente igualito. Bueno, la diferencia es básicamente el largo. Ahorita que lo decían enrede, en el segundo de los perros digo de cuántos cada uno. De qué largo. Ok. Vamos con los auriculares que vienen muy protegidos en esta bolsita. Ok. Bueno, vienen protegidas las copas todavía con esto. Bueno, a ver, vamos a empezar primero. Voy a extenderlos. Construcción. Todo de plástico. Ok. Absolutamente todo de plástico. Plástico, plástico. Plástico, plástico. No veo nada que sea de metal. Las copas giran un poquito hacia arriba y hacia abajo. Un poquito hacia la izquierda y hacia la derecha. La fuerza de clamping o de atrapado o de fuerza de cerrado sobre la cabeza. Pues se siente suficiente por ser plástico. El acolchado de aquí, pues se siente acolchonado. Acolchonado, pero como que no con mucha profundidad. Y se siente, después de apretarlo, se siente el plástico duro por la parte de adentro. Viene marcada aquí con la letra L. Aquí está la letra R. Aquí se ve cómo pasa el cable. Y estos auriculares se doblan así, miren. Para que de esta forma los pueda transportar y quede algo más o menos pequeño. Que de hecho esta bolsa entonces así le quedaría muy grande, ¿no? Puedes abarcarlos en un espacio más pequeño si los echas en tu mochila, por ejemplo. En una maleta o una cosa así. Casi no pesan, se sienten auriculares ligeros. La construcción, pues mira, a ver si es el ruido. Se sienten un poquito flojos. Almohadillas. Esto no es espuma de memoria, memory foam. Simplemente un relleno. Esto es piel sintética sin duda. Y el espacio de este está muy largo. Si te deja meter una oreja larga, yo no sé qué tan ancha este es que para la oreja. Ahorita te hablo de la comodidad. Como verás son auriculares, pues que se ven sencillos. Aquí dice que es un auricular de la serie profesional. Tiene la entrada por este lado que está sobre, debe ser el lado izquierdo. Sí, efectivamente sobre el lado izquierdo. Y vamos a ver cómo entra esto. Ok, mira, aquí vienen puntito, puntito. Los alineas, giras esto. Y ya no se puede sacar. Me pregunto si este es más o menos el seguro que utiliza Sengenzer. Ahorita lo averigua. Y audio técnica, pero me parece que sí. Si es así, a lo mejor te funciona un adaptador. Pues bueno, esta es la experiencia del unboxing. Vamos al otro. Pues vamos con los 371. Y me parece que va a ser exactamente el mismo show. Cortar aquí. Vamos a ver la experiencia. Pues si te fijas es bastante similar, obviamente. Viene aquí el adaptador. Vamos a ver que es igual, nada más esto se queda atorado. Ok, también 6.35, 3.5 milímetros con rosca o con cuerda. No te lo mencioné, pero viene en italiano, en español, en alemán y en inglés. Vamos a ver cables. Mira, este viene con cables diferentes. Este sí, por lo que estoy viendo, tiene una entrada aquí también como diferente. A ver, vamos a revisarlo. La bolsa es básicamente la misma. Los auriculares que vienen envueltos de forma diferente. También vienen con protecciones en las copas. Muy bien. Vamos a quitárselos. Y si este tiene una entrada en el cable diferente. Este es de Minidin. Ok. Bueno, pues vamos a ver. En este, la construcción se siente, pues básicamente como similar. Pero aquí sí estoy sintiendo frío. Esto pareciera metal. Todo lo más es plástico. La banda es básicamente la misma. Sí, básicamente igual. La forma que si te fijas es igualita. Gira igual hacia adentro. La siento como tal vez un poquito más restringida que los 361. Pero es básicamente lo mismo. Las almohadillas son del mismo material. Esto no es Puma de Mora, es simplemente un relleno. Pero tienes el espacio que tienes entre los auriculares. Si es como diferente. O es por la percepción y el engaño. No sé, tengo que medirlo. Probablemente sean igualitos. Esto tiene como una textura distinta. Sí, mira. Aquí es como un plástico. El 361 tiene como un plástico liso. Y este tiene una especie como de sensación de tactipiel. Que podría ser que esté cubierto de una especie como de piel sintética. O podría ser más bien un plástico que estés haciendo simular ese acabado como si fuera piel. Así se siente un modelo con un poquito de mejores acabados. Esto sí es plástico de aquí. Y esto pareciera que también tiene un poquito de metal acá. Pues mira, básicamente son como iguales. Sí, la forma y todo básicamente es igual. Lo único que cambia es, sí, muy evidentemente el conector. El 371 está de mi lado izquierdo. El cable de la misma forma. En peso se sienten igual. La principal diferencia que sientes básicamente aquí en la banda, el tacto. Que este es un plástico así liso. Listo, listo, tiene como algo de textura simulando piel. Es básicamente eso. Ah, algo que me encontré ahorita que te decía de este, del 361. Es que hay este adaptador que funciona para los auriculares audio técnica. Y también para algún modelo de Sennheiser, ¿ok? Este no entra definitivamente aquí. Ya es que tiene un cable este de segurito. O sea, sí entra, pero que ha salido todo esto. Ahora, ahí está otro adaptador que es de 2.5 milímetros a 3.5. Que lo utilizaba también para los M40X. Haciendo una modificación. Para no tener que utilizar adaptador cables con este tipo de conexión. De este segurito. Entonces, pero sale mucho. Entonces, la verdad es que no, no funcionan estos. Ok, pues este tiene 3 cables diferentes. Una vez más, diferencia que uno está muy largo con respecto al otro. Con esta entrada de mini DIN. En los dos que va hacia los auriculares. Y la entrada de 3.5 milímetros que se atornilla para poder, pues, que le metas este adaptador. Que viene incluido, ¿ok? Voy a utilizar yo creo que este cable ahorita para las pruebas. Y viene un tercer cable. Que es un cable de silla muy típico del mundo profesional. Que es el cable de resorte, ¿ok? O este tipo de, como de teléfono. Así lo conocemos. Que tiene las mismas entradas de mini DIN hacia 3.5 milímetros. Este cable no lo voy a utilizar. El cable se siente, pues, de uso profesional. Entonces, son para un uso rudo. Entonces, no son cables que digas que bruto, que extraordinaria calidad tienen. Pero bueno, al final de cuentas, son para un uso más rudo, ¿no? Que es lo que te va a importar. Estos cables, la verdad es que se sienten de buena calidad. Pues bueno, ahora sí. Entonces, voy a probar los dos. Vamos a conectarlos y ahorita te digo a ver qué diferencias me encuentro. Y te digo si realmente vale la pena ese hype que tanto es el grado de estos dos modelos. Híjole, mira. La verdad es que quisiera ponerme a gritar. Pero no puedo porque para mí ahorita son las 3 y 20 de la mañana. Y está dormida mi familia. Pero si no te diría guau, guau, guau. No, manches. Mira, te voy a ser honesto. Los 361 ya los había escuchado, ¿ok? Una sola vez con una sola canción. De hecho, la estuve buscando y sí la encontré. Una canción de los 80's que no estaba increíblemente bien grabada. Pero dije, oye, qué bien se escucha. La de Pop Goes the World de Men Without Hats. ¿Ok? Y cuando escuché al amigo que me lo prestó por esa canción. Dije, oye, qué bien te escuchan estas tonterías. Con razón me están causando como hype. Y la verdad es que se me pasó. Entonces, ahora que vi la oportunidad de poderlos conseguir. Que bueno, que yo creo que es importante que sí conozcamos estos auriculares. Te puedo decir que ya ahorita que me senté a probarlos los dos con calma. Y que me fui por toda mi lista de canciones que tú sabes que tienes. Ponerlo debajo de la caja de descripción. En las canciones de prueba. Y aparte que me metí a Tidal a recorrer una buena cantidad de canciones. Entiendo perfectamente por qué tienen ese jefe. Y por qué sí te puedo confirmar que va a estar bien difícil. Que sean unos auriculares. Que se le igualen a estos. Y mira, a mí no me gusta hablar del precio. O sea, por decir. Decir es que son las mejores 100 dólares. Eso para mí es una mamada, ¿ok? A los pseudiófilos nos encanta definir todo por el precio. Y eso es un error. O sea, si me hubieran puesto estos auriculares con los ojos cerrados. Sin haberlos tocado. Y nada más me dijeran a ver, escucharlos. Te diría que estos auriculares cuestan bastante más. Pero eso es un punto de venta nada más, ¿ok? Ahora, también entiendo por qué el pleito de decir cuál de los dos se escucha mejor. Si el 371 o el 361. Son tan parecidos. Y sin embargo tan increíbles los dos. Esa suena tan increíble, tan bonito. Que está difícil como elegir. ¿Sí me explico? Ahorita te voy a hablar de las características técnicas. Por cierto, que no te dije. Los dos son auriculares cerrados. En cuestión de uso y comodidad. Son básicamente, no te puedo decir, idénticos. Pero sí muy parecidos. Estos se sienten ya en la cabeza un poquitito más ligeros. Estos son los 371. Y estos se sienten más ligeros. Pero los dos son muy, muy, muy cómodos. ¿Ok? Estos se me olvidó más rápido que los se haya puestos que estos. Pero eso no es tu factor de decisión, ¿ok? Ambos hacen lo mismo. Que se pueden doblar los auriculares hacia adentro para poderlos doblar. Estos son los 371 que no te los mostré. Se pueden acomodar igualmente. Entonces, no. La comodidad no te va a preocupar. La calidad de la construcción es muy buena, ¿ok? Te repito, siento un poquito más firme esta en la cabeza que este. Pero eso no es lo importante para tu decisión. Si vamos a la parte técnica que yo creo que es importante que comprendas. Los dos son exactamente lo mismo. 32 ohms, 114 decibeles por volt en un kilohertz. Y que no te asustes o que sea por un volt, ¿ok? Ya después vamos a hacer un video donde vamos a explicar todo eso. Y toda la bola de mentiras y falas que se ha creado con respecto a eso. Ahora, ¿cuánto necesitan de amplificación? Los dos máximo te dicen que la capacidad máxima de amplificación que te puedes meter son 100 miliwatts, ¿ok? Entonces, que eso no te preocupe. Sin embargo, al momento de la escucha, lo que dije, bueno, si son básicamente el mismo viaje, la misma sensibilidad, pues los pongo en el volumen exactamente idéntico utilizando este amplificador de auriculares. Y así lo hice. Sin embargo, el 361, que es el que está en el canal 1, es decir, este, se oía como con las voces menos adelantadas. Y dije, ah, pues es la diferencia. Lo que pasa es que este se escucha con las voces menos adelantadas. Pero después la diferencia de firma en sonido, que hasta que no fue donde le dije, a ver, le voy a subir un poquito más a este. Igualé en volumen porque sería como más bajo este, ¿ok? Pero pensando en que yo se lo quería o lo quería justificar por la firma en sonido. Pero no. Ya quise subir volumen que si te fijas un poquito más alto que el de acá. Entonces ya se igualó todo, o sea, todas las frecuencias las escucho igualitas y ya solamente control volumen para escuchar las canciones. Con el control maestro de este amplificador es la maravilla de esta cosa. Habiendo dicho esto, es que ya te puedo explicar las ligeras diferencias que me estoy encontrando. Punto número uno. ¿Para quién son? Son para todo el mundo. Punto número dos. ¿Para quién no son? Yo no ubico a nadie que realmente no pudiera decir me gustan, me molestan. No le encuentro nada de eso. Definitivamente no. Punto número tres. Son auriculares ambos de una firma sinido completamente plana, pero muy divertida de escuchar. Cosa que es difícil de encontrar unos auriculares de firma plana. Ahora, hay dos pequeñas diferencias. Estos, los 371, tienen un poquito, pero un poquitito una cosita de nada que tuve que descubrir con varias canciones al momento de escuchar. En la música de que tengo en Tidal, tanto en mi música de pruebas. Y es que estos tienen ligeramente, pero muy ligeramente, un poquito más de subgraves. Pero estoy hablando de la parte más baja de los subgraves, probablemente por ahí de los 30 o 40 Hz, ¿ok? Y a lo mejor tienes música que ni siquiera está teniendo esas frecuencias al momento que la estás reproduciendo. La otra. Estos tienen un poquito más de extensión en los agudos, ¿ok? Aquí se siente un sonido un poquito más aireado que acá. Sin embargo, este tiene un poquito más elevado los medios y las voces se escuchan un poquito más cercanas a ti. Lo que te da la sensación de que estos tienen un poquito, un poquitito más de soundstage que estos. Pero es muy ligero. El soundstage no es de unos auriculares abiertos, definitivamente no. O sea, es un soundstage, no diría íntimo, pero sí básicamente como el ras de tu oído todo es un poquito más abierto. La imagen de los dos es perfecta y el sonido es de ambos muy, muy divertido de escuchar con una respuesta de frecuencia bastante, bastante plana. Pero nada, 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 nada aburrida. Ahora, ¿cuál es la diferencia más marcada? Porque te repito que todos son como cambios pequeños. Yo creo que si te ponen los dos, ya habiendo igualado el volumen, escuchando la música dirías que en estos 03-71 se oyen un poquito más adelantadas las voces que acá, ¿ok? Eso sería como la principal diferencia. Ahora, la realidad es que si en promedio estos valen un 50% más de precio que este, es decir, considerando que estos los puedes conseguir en un promedio de 100 dólares y estos en 150, estás hablando de 50 dólares más, ¿ok? En calidad de sonido no hay forma alguna que yo pueda justificar esos 50 dólares más aquí que acá, ¿ok? Aunque aquí escuchan un poquito más adelantadas las voces, pero aquí se escuchan un poco más extendidos los agudos. O sea, simplemente no. Y en la calidad de la construcción, aunque estos tengan esta parte que puede ser trepito de metal, se sientan como un poco más, se sienten un poquito mejor construidos que estos. O sea, tampoco justifico el precio. Ambos son extraordinarios. O sea, extraordinarios auriculares. Entonces, entiendo por qué tanto hype. Vaya, va a ser bien difícil que haya auriculares o audífonos cerrados que le puedan competir a estos. O sea, está muy cañón. Son impresionantes auriculares. Mira, la realidad es que esto, tómalo honestamente este video como primeras impresiones. Si te llaman la atención, créeme que vale la pena mucho que los pruebes, ¿ok? Si los compras en Amazon, cómpralos, úsalos un día y va a ser bien difícil que los quieras realizar cualquiera de los dos. Ahora, me muero de ganas. O sea, ahorita que tenía que tener un amplificador de cuatro auriculares, conectarle en la tercera línea y en la cuarta unos Sennheiser y unos Bellodynamic. Para poder ver, a ver realmente qué es lo que, o sea, cómo están comparados con todos aquellos. Y sin embargo, aquí tengo una buena idea. Porque si te voy a hacer una prueba rápida con otra, con otra Vida Dynamic. Y están bien cañones estos auriculares. O sea, están, o sea, suenan realmente muy bien. Una cosa. Mi oído cabe a la larga en los dos perfectamente, ¿ok? Pero sí llegan a tocar un poquito aquí con el fondo de los auriculares. En los dos, ¿ok? Eso sí es parte de lo que te quiero decir en cuestión de comunidad. ¿Me molesta? No. De ninguna forma me molesta. Sí, te los paso por recomendar. Me muerdo ya de ganas ahorita de sacar los Sennheiser y de sacar los Bayer. Y probar para ver cómo están. Pero guau. O sea, guau, 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 guau. Y ya no grito más porque me van a correr de mi casa.